Oye, ¿me prestas una pluma? Sí, toma la estrellana. ¿Qué? No sé, yo no se me enteré. Porque se trata de... O sea, es un... ¿Quién es? Dame la carta. La toalla, te la regalo. FEMS es la toalla femenina que cuenta con una innovadora cubierta de microconos que absorben el flujo tan rápido que no toca tu piel. Si la tecnología avanza, ¿por qué las ideas no? FEMS, llegaron nuevos días para las mujeres.